Banda, pues yo estoy muy emocionado por no decir excitado ya que la marca de Collective Bikes nos acaba de enviar estas dos bicicletas para hacer un unboxing. ¿Cuál eligen primero amigos? ¿La caja pequeña o la grande? Vamos a darle con todo. Antes de comenzar con el vídeo dale like si te gusta el color de esta BMX y bueno banda aquí hice una pequeña encuesta en mi cuenta de instagram si no me siguen por aquí se las voy a dejar y la banda votó por abrir la caja grande quedaron muy reñidos los dos así que vamos a darle primero con la grande y bueno amigos mis herramientas para esta misión van a ser la llave odyssey travel tool ya se la saben esta bonita navaja suiza con muy buen filo para abrir estas cajas así que a darle a nivel esta bicicleta amigos tardó en promedio una semana en llegar aquí a méxico realmente el tiempo envío no es demasiado bien aquí viene marcado boom un bike vamos a sacarla de la caja vamos a ver que viene aquí adentro órale esto está chido eh nos acaban de mandar el color de la bicicleta es crudo es raw si alcanzan a checar los detalles ya está bastante chido pues bueno banda aquí de entrada podemos apreciar que la bicicleta viene bastante bien empacada como pueden ver todo bien en orden se me hace muy complicado que esta bici se pueda rayar en el proceso en el camino así que pues eso está bastante chido habla muy bien de esta marca y lo que vamos a hacer ahorita es montarla quitarle los empaques y después de eso vamos a armarla y vamos a ver qué tal queda pues bien amigos aquí en el fondo de la caja viene otra pequeña cajita y en esta me parece que vienen los pedales y algunas llaves extra esto está chido porque trae herramientas para que la puedas armar en caso de que te llegue a tu casa y no tengas herramientas en el momento bueno creo que estas te pueden salvar la vida bastante cool bien amigos un tip que yo les doy es que siempre pueden reciclar los cinchos aprendan cómo cortarlos y los pueden reciclar para futuros bike hacks pues bien amigos aquí pueden ver toda la cantidad de cinchos que reciclamos que sigue bueno ya está la bici montada aquí en el potro o en el bike hand y básicamente lo que tenemos que hacer es ensamblarla esto no nos va a tomar mucho tiempo ya que como pueden ver la bicicleta viene pues yo diría que un 90% armada tenemos que montar nada más el manubrio la llanta delantera los pedales y me parece que es todo amigos obviamente yo pensaba utilizar mis herramientas pero creo que voy a utilizar las herramientas que nos enviaron ellos para ver para ver si funcionan realmente vamos a iniciar con el asiento le vamos a dar una altura una altura decente ya que yo no se lo usa el tubo del asiento muy alto pero tampoco me gusta usarlo hasta abajo yo creo que unos tres dedos bastaran se me hace bastante cómodo así vamos a darle con esta llave tiene una llave 5 y una llave 6 allen la neta está está muy útil este sistema como pueden ver llegó el momento de montar el manubrio vamos a colocar ahora los pedales utilizando obviamente la herramienta que nos enviaron recuerden que aquí tienen las etiquetas L y R el R siempre es para el pedal derecho o la palanca derecha un consejo extra banda si tienen un poco de grasa en este caso si viene un poco lubricado pero si quieren agregar un poco más pues siempre está chido ¿no? que quede bien engrasado así que bueno ya eso es decisión de ustedes y bueno amigos lo mismo con la llanta delantera las tuercas delanteras son de 15 milímetros por lo que vamos a utilizar la misma llave para montar el rin delantero en teoría pueden armar toda la bicicleta con estas herramientas que nos enviaron bien amigos el rin delantero cuenta con estos pequeños empaques para no dañar la caja hay que quitarlos obviamente también los vamos a reciclar trae estas pequeñas tuercas son extra simplemente es para que protejan por ejemplo el eje suele ser muy filoso y puedes raspar la caja para eso son estas no necesitas volverlas a poner simplemente vamos a utilizar estas y la masa delantera es de valero normal no es valero sellado así que bueno eso no está tan chido pues bueno amigos aquí ya montamos el rin recuerden que al montar su tuerca tenemos aquí una arandela con un ganchito tiene que ir en esta parte de la tijera para que bueno es un seguro de pues bien amigos cosas que tenemos que destacar de esta BMX es que la pintura se ve bastante badass bastante chida ahorita no se ve tanto porque hay muy poco brillo aquí por acá tenemos un pequeño detalle el asiento viene un poco roto esto es normal amigos suele suceder sobre todo cuando los envíos son largos no hay por qué asustarse simplemente podemos poner aquí un poco de silicón y queda solucionado pero este tipo de cosas son muy comunes cuando haces un envío a veces puede venir un poco rayado a veces puede faltar incluso un pedal me ha pasado justamente también en las bicicletas que nosotros enviamos suele suceder esto pero dentro de lo que cabe esta bicicleta se ve bastante funcional amigos me parece que los aros son de una capa así que es una bici para una persona en promedio de unos 50 a 80 kilos vamos a escuchar como suena el cassette el sonido del cassette está bastante bueno el sonido del cassette está bastante bueno amigos me parece sin miedo a equivocarme que no es valero sellado parece que no es valero sellado pero se ve muy funcional porque es de eje de 14 milímetros es un eje ancho trae aquí sus tuercas de 17 milímetros estos son protectores amigos y podrían incluso servir como micropex pero bueno eso ya depende de cada quien pues bueno amigos esta es la estructura de la bicicleta a mi solo me tomó 20 minutos armarla realmente no toma tanto tiempo ya que viene 90% armada simplemente tomas tus herramientas que también vienen en la caja eso es un gran plus definitivamente la bicicleta ya cuenta con freno puedes cambiar la posición del freno dependiendo de que lado te guste esta la trae del lado izquierdo pero lo puedes poner acá sin problemas el freno funciona bastante bien así que no vas a perder tiempo ajustándolo creo que ese es otro plus bastante chido y las palancas me parece que son de cromoli amigos se ven bastante resistentes así que lo que vamos a hacer ahorita es salir a la calle a probarla donde realmente vamos a poder comprobar todo el potencial que tiene esta bicicleta y donde vamos a poder hacer realmente un juicio pues un mejor juicio dentro de lo que cabe la bici se ve bastante bien la relación calidad y precio también es buena y tienen envíos a todo el mundo así que yo le doy mi punto bueno desde ya vamos a probarla y vamos a ver que tal sale amigos perfect 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. 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 Beep, beep. 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 en el terreno, está ideal para todas las modalidades del BMX ya sea para parque tierra y street en este caso calle amigos así que es una buena opción sobre todo si son de otros países y están buscando envíos a todo el mundo entren al sitio de Collective Bikes, aquí se los vamos a dejar abajo bueno amigos ya como mi última observación vamos a hablar un poco de la transmisión amigos tenemos un plato de 25x9 atrás, mi observación hasta ahorita es que el cassette nunca tronó en toda la pedaleada que dimos tampoco el avance se ha movido lo cual quiere decir que está bastante bien porque viene bien ensamblado en ocasiones uno de los errores más comunes es que a veces no queda bien centrado sobre todo porque es un avance de acero en este caso si está muy bien y también no he tenido ningún problema con la cadena amigos vamos a hablar sobre el peso de la bici, también ha sido bastante bueno el peso, de hecho la bicicleta es muy ligera pese a que es una bici pues de gama media para principiantes el peso es bastante bueno y bueno amigos muchas gracias por apoyar este vídeo recuerden dejar su like y sus comentarios abajo también van a encontrar toda la información, los links y la descripción obviamente de la bicicleta, la ficha técnica y todo lo demás en la descripción del vídeo así que gracias banda nos vemos pronto yo soy Sergio, esto es Boom y bueno amigos no se despeguen del canal porque en el próximo vídeo vamos a armar esta mini bicicleta quiero que la vean porque está bastante loca definitivamente tienen que verla así que suscríbanse, denle like y esperen el próximo vídeo porque va a estar bien loco